Música 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 Que tal amigos cibernéticos por ahi de Facebook, esta es la matrimonía norteña estamos por aqui en Rio Grande Sanjateca, Montañita que nos esta cortando el pelo a mi padre Ahorita sigo yo y por aqui vamos a estar en la Florida del aniversario por ahi del pueblo verdad nos invitamos a todos A Toñita mucho porque es muy buena para cortar el pelo es la siguiente estilista de la matrimonía norteña Saludate Música Música Música